Música Hola platanitos que tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft Estamos aquí en un nuevo episodio de Retando Lleno Y nos encontramos aquí en los seguidores de Skyworks De Q-Crash Games y bueno platanitos para esta nueva entrega De Retando Lleno os traigo un reto que consiste en ganar Una partida de Skyworks sin armadura Así que bueno, me he cogido el kit de la espada de hierro De Swarman y estamos aquí en mi mapa preferido Estamos en Italia, así que vamos a ver que nos sale Este reto, como siempre Podéis participar a seguir utilizando el hashtag que tenéis en la parte superior De la pantalla, hashtag Retando Lleno, tanto en Twitter como en Youtube Dicho esto, vale, vamos a hacer un poco de inventario Tengo un montón de bloques, cosas muy guay Voy a empezar ya haciendo un poquito de puente A esta isla de aquí, donde hay un señor Que va a pillar, ¿por qué? Porque no tiene armadura Lo siento, Lian, lo siento Vale, tenía un platanito muy, muy suculento Este cofre creo que ni lo había abierto Ahí está, perfecto, así que más cosas Suki-truquis para mí Vale, me llevo toda la armadura Porque no quiero que nadie se la quipe Por si acaso Y ya vemos que aquí hay un señor Venga Wow, 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 wow Watatatatatata Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Vale, perfecto, me va a venir por detrás ahora Muere, muere Muere, cáete, cáete tú Vale, me van a ir por detrás, como no tarde Tengo un arco tocheto, chaval Que tengo un arco tocheto, chaval, he dicho Venga, hasta luego, vale, perfecto, perfecto Ahí está, el dios dijo, jaja Y luego va y se cae, jaja XD, XD, venga, wow Ahí está, perfecto, vale Por detrás debería venir un señor Pero no sé si me dará, uy, hay un team, no sé si me dará Tiempo a hacerle puente a estos señores De aquí, vale, cuidado, que me tiran bolitas De experiencia, en serio, me están tirando Bolitas de experiencia, tú, cáete Uy, uy, vale, casi, casi Al pali, al pali troque, al pali troque Venga, vamos Altín, 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 venga Tú, 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 tú Venga, ahí está, uno menos, venga, sal, señor de hierro Sal, espérate, ahora te quemo Ah, ay, 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 ay Muérete, muérete Muérete, ahí está, perfecto Dame la lava, la lava es mía, vale Ay, lo que estoy liando aquí, matando A la gente, tío, vale, esta partida estamos hablando Muchísimo, está molando un montón Oye, el señor que ha hecho puente hasta ahí, en serio, madre mía Qué tío más hardcore, vale, eh, tiene que Venir este señor ahora, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Que te va a caer, que te va a caer Que te va a caer No, se ha caído la isla, sí, no Digo así, tío, que se ha caído la isla, qué suerte No, 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 se ha inmolado, se ha inmolado De verdad, señor, no se puede poner usted a tirar Bolitas de nieve mientras, eh Está en medio de un puente, porque es que si no Luego pasa lo que pasa y dice, es que me tiraron Yo solo quería hacer un puente, pues Muy mal, señor, muy mal Vale, eh, tengo platanitos Aquí, es que, ¿ahí habrá alguien? Esa es mi gran pregunta Y ese señor, ¿cómo llegó a hacer eso? O sea, ¿cómo dejan a alguien hacer un puente hasta aquí? O sea, esa es la gran cuestión No, yo creo que no llego, eh Vale, vale, pues yo, aquí, no quiero meterme en ese lado Al que tenemos por aquí, vale, no hay nada Quedamos tres y yo Ahí hay un señor con cosas épicas Pero es que no veo a más gente, o sea, no las veo Ahí sé que hay uno, pero Vale, ahí había uno Porque se acaba de inmolar ¿Por qué la gente se inmola aquí en Skyward? Pues no lo sé Vale, 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 vale Necesitamos aquí un poquito ¡No! ¿En serio? ¿En serio me quieres venir ya? ¿En serio? ¿En serio? ¡Lol! 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 ¿Cómo ha volado ese tío? Dos islas Pero, ¿ha volado, tío? Madre mía Increíble O sea, increíble No tiene otro nombre ¿Habéis visto eso, no? El servidor de Cubecraft hoy va un poquito mal No sé por qué da unos tirones Y por primera vez En mi vida no soy yo el que tiene el axi No es el propio servidor Cubo de lava, ¿no? Vale, tengo un cubito de lava en Minecraft Un cubito de lava en Minecraft Vale Venga Pues nada, Nacho A chicharres ustedes, eh Venga, venga, venga No, que viene otro Que viene el Papa Noel Papa Noel, Papa Noel Hasta luego Vale, vale, vale Y murió 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 Y que parece que se muestra receptivo Y quiere recibir un poco de amor del bueno ¡Adiós! Bueno, quería recibir amor Pero otro señor le ha dado amor Pobrecito Pobrecito Venga, señor No ¡Hola! ¡Hola! Tío, me vienen ya En serio En serio me vienes ya 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 Pues muere Insensato Vale, ahí está Ya ha muerto uno Venga Vale, a lo mejor Es que este señor seguro que ni miró sus cofres ¡No! ¡Uf! Que he vuelto atrás en el tiempo Madre mía ¡Lol! ¿Y ese? ¿Y ese? A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que cañón, eh Cañón de 10, chaval Y vamos a empezar ya ¡No! ¡Uh! ¡Lol! 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 ¡Lol, lol, lol, lol! Madre mía Me he salvado Me he salvado No sé ni cómo Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, 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 no ¡Boss! ¡Sí! ¡Sí! O sea, sí No, no O sea, no me des porque Madre mía O sea Es la primera vez que la cago tanto Y a la vez Hago cosas sin sentido O sea ¿Cómo puedo hacer esto? O sea Que alguien me lo explique, por favor O sea El señor de atrás Le puede disparar a usted cuando quiera A este señor de aquí delante Uy, uy Me está mirando con mirada suculenta Tiene una mirada muy suculenta Señor Señor Tú Yo Justo frente al mar En Skywars Pero Pero colgado 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 Venga Vamos, pilla Pilla Y pilló Y pilló Y pilló Ahí está ¡Perfecto! ¡No! Flechita a mí no Flechita a mí no Flechita a mí no Ahí está Perfecto, perfecto Como, 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 plátano Como, plátano Vale, vale Tranquilidad, más sí Porque a mí Con un par de flechitas me revientan O sea, eso está claro Vale, hay que aguantar Hay que aguantar ¡No! ¡No! El cerdo El cerdo por detrás Venga, hasta luego Venga ¿Y tú vas a querer morir como tu amigo? Venga, hasta luego Vale, ahí está Solo queda aquel señor que está allá a lo lejos Venga, perfecto Madre mía En esta partida no ha hecho nada Solo tirar a la gente en modo troll, tío Es que Es que esto no puede ser, tío Es que tengo muchísima suerte Y bueno, os preguntaréis Más si En 17 episodios Has hecho muchos retos Pero, ¿cómo no se te había ocurrido hacer el reto Si no ahora? Pues ni yo mismo lo sé Porque, la verdad O sea, se me ha ocurrido el reto De pegar a todo el mundo Y que se caiga Sin que se caiga O sea, de todo Eh, eh, eh Que aquel señor quiere ir al medio Espérate Espérate que ganamos con una bolita de nieve también, eh A este paso Venga, dime que hay un puente hecho Ahí está Mira, mira, mira Vamos Toma Dios Que puttería tengo Madre mía